Bueno, pues aquí tenemos a Esther Solá, que nos va a hablar de cómo sobrevivir como desarrollador web. Y, bueno, comento un poco la biografía de Esther, supongo que luego haya también comentado en su presentación. Esther es desarrolladora web desde hace 15 años y empezó como programadora en diversas agencias de publicidad y actualmente trabaja ayudando a mejorar la presencia online de profesionales y pequeñas empresas que quieren aprovechar las herramientas de marketing online para hacer crecer su negocio. Está especializada en desarrollo en WordPress, Genesis Framework y WooCommerce. Es coorganizadora del Meetup de WordPress de Granullers y formadora en distintas entidades para emprendedores. Tiene tres hijos pequeños y trabaja como frenos desde hace nueve años, lo que realmente le permite conciliar su vida familiar y profesional lo máximo posible. Un aplauso para Esther. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Hasta ahora, un poco complicada, después de comer. Yo, como bien ha dicho, soy desarrolladora web. Y, de hecho, esta semana, hace 15 años, el primer trabajo que encontré relacionado con este mundo, por lo que ha pasado mucho tiempo y durante este tiempo he aprendido mucho. Y de todas las cosas que he ido aprendiendo y conociendo, hoy he traído unas cuantas para si os puede ayudar, si os puede dar ideas, si ya trabajáis también como freelance o en agencias o gran empresa. Pero la idea se trataría no de sobrevivir, que esto más o menos se puede ser fácil, sino de disfrutarlo, de crecer, evolucionar y sacarle partido a lo que es esta profesión. Como ha dicho bien Juanca, a mí sí, en un ambiente como este, me preguntan a qué me dedico. Yo digo esto, soy desarrolladora especializada en WordPress, etc. El problema es cuando me lo preguntan fuera de aquí, porque la mayoría de gente no sabrá lo que es WordPress y aún menos Genesis Framework o WooCommerce. Teóricamente, tendría que echar mano un poco lo que es el mensaje de marketing, que también estaba en la presentación, que se centra en cómo ayudas, no en lo que haces, sino en lo que haces, cómo ayudas a las empresas o a posibles clientes. En ese caso, pues diría eso, que yo ayudo a empresas y profesionales a optimizar su presencia online. Sin embargo, tampoco me sale. Yo tengo el gen comercial, como si dijamos, un poco atrofiado y lo de venderme no me sale mucho. Y cuando me preguntan a qué me dedico, normalmente acabo diciendo esto. Hago páginas web. Porque básicamente es lo que hago, lo que me gusta hacer, ya sean e-commerce, sean web corporativas, blogs o porfolios, no dejan de ser páginas web. El problema, que entonces me dicen, ah, eres diseñadora. Digo, no. No bien bien. Porque los que estamos aquí conocemos toda una serie de perfiles intermedios entre lo que yo llamo la línea del diseño y la programación, el maquetador y el implementador. Hay toda una serie de perfiles que aquí sí que los distinguimos, que podemos identificarnos con uno, con otro, con varios, pero que esto queda un poco aquí dentro, ¿vale? Dentro de los que conocemos el mundo del desarrollo web. También hay otro problema, que es que la web no es un ente aislado, ¿vale? No haces una web y ya está, sino que una web convive con muchísimas otras cosas. Como desarrolladores tenemos que conocerlas. Si haces una página web tienes que saber lo que es el SEO y optimizarla. Técnicamente para SEO que cargue rápido, la jerarquía de etiquetas, etc. Toda una serie de cosas que hemos de hacerlas y hacerlas bien. Si el cliente hace publicidad en AdWords, en Facebook, hemos de saber configurar el código de seguimiento, los eventos, etc. El marketing, el email marketing, pues igual, saber la caja de suscripción, qué pasa, qué hay más allá, ¿no? Si el cliente quiere configurar, pues está una secuencia de emails o lo que sea. Lo que pasa es que no podemos ser expertos en todo esto. Tenemos que tener unos conocimientos básicos, pero no podemos a fondo porque no da, ¿vale? Y menos si trabajamos en una empresa más grande que ya más estructurada. Entonces, lo que tenemos que hacer es escoger un poco. Definir qué ofrecemos y qué no ofrecemos. No hay reglas, en función de un poco tu perfil. Hay gente más comercial, hay gente más técnica, hay gente que le gustará más temas de marketing online, de AdWords, y hay gente que no. Pero hemos de limitar, porque trabajamos, especialmente cuando trabajamos para clientes pequeños, empresas o profesionales pequeños, no solo te piden una web. Te piden una web, te preguntan, oye, ¿cómo puedo promocionarla? ¿Cómo puedo hacer que llegue más gente? Entonces, sin querer, puedes tender, si tienes vocación de ayudar, conoces las herramientas, pues ofrecer, pues crearle la página de Facebook, o configurarle la campaña de AdWords, o cualquier otra cosa. Que si es algo puntual no pasa nada, pero que si se convierte en una costumbre y no es realmente tu trabajo, llegará un día que igual te des cuenta que la mayor parte de las horas las pasas maquetando e-mails, haciendo analíticas de campañas, o cualquier otra cosa, cuando a ti lo que te gusta es el desarrollo web. Entonces, tenemos que poner límites, lo que hacemos, lo que no hacemos. Y cuando un cliente nos pregunta, saberle contestar de entrada, pues mira, si este servicio lo ofrezco, incluye esto y tiene este precio, o no, conozco a otra persona que te pueda ayudar, o lo que sea. A punto, bueno, le he puesto cero porque es algo que nos hemos de ir planteando a lo largo de toda nuestra vida, en nuestra carrera profesional, que es un poco cómo queremos trabajar. Yo soy autónoma, soy freelance y lo soy por vocación, y lo seré siempre, y siempre lo he querido ser, aunque haya trabajado una gente. Pero hay gente que no, hay gente que le sale un proyecto, le sale otro, se da de alta en autónomos para poder facturar y cuando se da cuenta, pues ya lleva tiempo trabajando autónomo. Pero no le gusta trabajar para clientes o preferiría estar en un departamento, una empresa de desarrollo cañera y dedicarse a algo muy concreto de la programación. Entonces, no hay un camino. Lo que sí es importante es planteárnoslo. Estamos donde queremos estar, hacemos lo que nos gusta, queremos crear agencia, queremos trabajar como autónomo, queremos ir a una gran empresa y pensar un poco cuál es la forma de trabajar como desarrollador, pero que por nuestra forma de ser o el tipo de cliente que nos queremos dirigir, pues más nos conviene. Punto uno, analizar, analizar y planificar. Sobre todo los freelance y los pequeños, hay veces, pues, ¿qué vas haciendo? Sobre todo al principio. Yo pasé los primeros años, me entraba en proyectos, se entregaba e iba haciendo. Sabía más o menos si iba bien o no, pues si llegaba mejor a fin de mes o no, yo ya está. ¿Vale? Pero no sabía, no tenía una previsión, pues el año que viene quiero facturar tanto. ¿Vale? He incrementado, incrementado este año, voy incrementando tanto de facturación. Nos hemos de poner objetivos, objetivos medibles. Quiero facturar esto. De esta facturación, ¿qué parte será beneficio? ¿Qué parte será mi sueldo? Aunque trabajes solo, te has de poner un sueldo. ¿Vale? ¿Qué parte, muy importante, voy a reinvertir en mi negocio? Porque aunque seas un autónomo, es un negocio, es una empresa. ¿Vale? Has de invertir en software. Las licencias de prueba y estas están muy bien para probar. ¿Vale? Pero a la larga es importante trabajar bien con buenos equipos, copias de seguridad, software, probar varios, pero el que te guste, pues paga la licencia. Muy importante, a medida que vas ganando dinero, poder reinvertirlo en tus herramientas. Ya que tenemos la suerte de no necesitar locales grandes, stocks, maquinaria, o lo que sea, ¿vale? Que con un ordenador ya podemos trabajar, pues al menos dedicar parte de la inversión a ello. Temas de formación. No solo formación técnica. La formación técnica no tenemos más remedio porque de lo que trabajamos va evolucionando y nos hemos de ir reciclando. Formación a nivel de gestión de proyectos, empresarial. Si queremos crear una agencia, hemos de saber cómo gestionarla, hemos de saber marketing, hemos de saber gestión de empresa y hemos de hacer marketing, ¿vale? Yo sé que los que tenéis perfiles más técnicos es oír hablar de marketing y os cuida un poco todo, ¿vale? Pero marketing no son solo funnels, vendeumos y webinars, ¿vale? Para mí el marketing es dedicar tiempo a tu negocio, a desarrollar, a mejorar tu negocio y a promocionarlo. Marketing es dedicarle tiempo a tu web. Eso de en casa de herrero, cuchara de palo, no, ¿vale? Tú has de demostrar que sabes hacer páginas web teniendo una de las buenas, no la última. Tienes que dedicar unas horas a semana o un día según te organizes a estudiar tu cartera de productos y servicios, a cómo mejorarlos, a qué puedes probar, qué puedes cambiar, tus clientes. ¿Tú sabes cuál es tu mejor cliente? ¿No el que te cae mejor, el que te da mejor margen? Lo has de estudiar. Has de hacer campañas de promoción, ya sea de AdWords, Facebook, marketing de contenidos o tener un blog, un podcast, colaborar con otras empresas. Has de moverte. Y en función un poco de lo que decíamos antes, si tu objetivo es crear una empresa o ser autónomo o entrar a formar parte de una gran empresa, tu marketing irá por un lado o por un otro, ¿vale? Porque si lo que quieres es entrar a empresa y tener un perfil muy cañero en algo muy concreto, pues escribe un blog sobre eso o un podcast o un libro o... Pero hazte un nombre, ¿vale? Crea referencia en eso, en lo que quieres llegar a ser. Los servicios, ¿vale? Servicios y productos. Decíamos que es muy importante estudiar tu cartera de productos. Ver lo que ofreces y qué es lo que te sale más a cuenta, lo que también, claro, tener en cuenta lo que más te gusta. Igual hay algo que es muy rentable pero es que a ti no te gusta, ¿vale? Has de llegar a ese equilibrio y has de diversificar. Normalmente el desarrollo para... El desarrollo web es servicio al cliente, su mayor parte, ¿vale? Pero también lo podemos complementar con otro tipo de productos que nos ayuden a diversificar y a no depender exclusivamente de clientes. Podemos productivizar servicios o hacerlos recurrentes de manera que haya pues como una tarifa mensual por ejemplo el tema del mantenimiento lo tengo montado como una tarifa mensual fija y eso me da parte del sueldo fijo que me permite que lo que son los proyectos a clientes poder filtrar y escoger porque yo mi sueldo ya lo tengo con el mantenimiento. ¿Vale? También tenemos la suerte de saber hacer páginas web. Aprovechémoslo. Para nosotros crear una página de afiliación o de AdSense, crear un infoproducto y moverlo o dar formación online tenemos la ventaja que lo que es la plataforma la sabemos hacer. No tenemos que invertir en ello. Tenemos que invertir nuestro tiempo y nuestro conocimiento. Pues planteémonos si es una buena opción de compartir lo que se dice al cliente con productos o proyectos propios que nos puedan complementar o también ya no solo por dinero sino por satisfacción personal. Porque igual te gusta formar, te gusta tener un blog, si te gusta el CEO por ejemplo el tema de los nichos o de AdSense es una buena opción. Hay gente que no le gusta depender de clientes. A mí no me gustaría depender exclusivamente de Amazon o de Google pero como complemento es una buena opción. ¿Vale? Tema de formación presencial por ejemplo económicamente no siempre sale a cuenta el precio ahora pero es una buena manera de darte a conocer en tu zona o con el tipo de cliente al que vayas. Tema de la ejecución lo de siempre aunque seamos pequeños trabajemos solos con el portátil en casa pensemos en grande ¿vale? Crea procesos a mí es una de las cosas que más me ha ayudado ¿vale? Crea procesos y métodos de todo lo que hago. Cuando me llega un cliente nuevo ¿qué hago? Pues lo doy de alta aquí, aquí le abro ficha o abro carpeta le pido estos datos depende del tipo de proyecto que sea entonces establezco una serie de procesos que por una parte me ayudan a analizar mi flujo de trabajo ver si hay cosas que estoy haciendo por duplicado o cosas que hago innecesariamente y por otra parte si hay algunas que realmente se repiten de forma automática o de forma siempre igual pues podemos automatizar y ganar tiempo todo el tiempo que ganemos en gestión o en tareas que no son desarrollo propio o desarrollo puramente nos ayudará a trabajar mejor entonces es una de las formas que puedes que puedes mejorar el tema de ahora mismo está un poco demonizado el tema de intercambiar tiempo por dinero ¿vale? cierto es que cuando lo haces tienes un límite tú tienes unas horas y cuando llegas al tope ya no puedes más pero de cierta manera ofrecer tiempo haciendo algo que te gusta si te lo pagan muy bien tampoco es tan malo ¿vale? que hemos de conseguir un buen precio ¿vale? competir por precio no podemos porque no desarrollo web por suerte tenemos muchos muchos clientes pero también hay mucha mucha competencia entonces nos hemos de distinguir de otra manera nos hemos de distinguir por nuestra reputación lo que decíamos crear marca personal ¿vale? distinguirnos del resto a aportar valor tú no puedes subir el precio porque sí ¿vale? es justificar ese precio mayor y cuanto mayor sea el precio más margen tendrás para poder ofrecer el servicio mejor y cuidar más los detalles y cuidar más al cliente cuanto más precio le pongamos y menos tiempo tardemos en hacer las cosas por matemáticas mejor será el beneficio menos tiempo lo que decíamos automatizar lo que podamos crear los procesos y mejorarlos optimizarlos ¿vale? para ello necesitas tiempo al principio para analizar todos los procesos ver lo que haces ver si es necesario si hay alguna manera mejor además si una de si tu camino o tú crees que tu camino tu idea es ir a crear agencia y contratar a gente tener procesos definidos te ayudará en el momento que contratas a alguien a traspasar ¿vale? sin tener que empezar de cero y dices mira pues cuando llegue un cliente o cuando tengas que hacer un presupuesto haces esto esto y esto en esta carpeta tienes esto y ya lo tienes todo estructurado y el tener más beneficio nos permitirá reinvertir mejor tener mejor software formación etcétera hemos de sorprender sorprender al cliente como decíamos no podemos distinguirnos por precio no podemos trabajar a precio bajo porque eso acaba quemando ¿vale? mira el sol el trabajar a precios bajos quema porque lo que hablábamos hace poco con el desarrollo es un tiempo pero luego hay todo un tiempo adicional de mails del cliente de llamadas de gestión del presupuesto de dudas que todo esto lo hace incluir en el precio del proyecto a veces que te piden oye necesito modificar esto tal tú piensas yo esto media hora lo hago pues no puedes facturarle media hora porque no tardarás media hora ya la llamada y el mail y todo ya te ocupan diez minutos pues todo esto se ha de tener en cuenta tenemos que sorprender y diferenciarnos con la calidad ¿vale? que el cliente el factor guau es eso que el cliente diga hostia ¿vale? y te recomiende y quede contento y repita pues esto se hace poniendo precios altos y trabajando bien el cliente el tema del cliente es complicado ¿vale? es complicado sobre todo los que los que trabajamos en agencias pequeñas o trabajamos de freelance oigo mucha gente que dice es que yo me hice freelance para no tener jefe y ahora tengo cincuenta jefes ¿vale? no el cliente no puede ser tu jefe pero tampoco puede ser tu enemigo porque también oyes hablar de los clientes es que el cliente esto es que el cliente no sé qué es que el cliente no sé cuándo cliente has de educarlo desde el principio si le permites que te envíe un whatsapp un sábado es culpa tuya o la primera vez es culpa suya la segunda es tuya le has de educar en cuanto cómo quieres trabajar con él si tú trabajas mejor pues tienes un por mail o por teléfono porque también se dice mucho que usa el teléfono que quita mucho tiempo que tal pero a mí por ejemplo me gusta hablar con los clientes no para todo pero si hay veces que yo que trabajo para clientes pequeños y de alguna manera me gusta formar parte de su proyecto y ayudarle a crecer a ver pues me gusta hablar con ellos que me expliquen y también ves un poco su forma de ser su forma de trabajar entonces eso te ayuda has de ser un poco un colaborador de ese cliente también te ayudará al hablar con un cliente cuando tengas que empezar a trabajar con uno ¿vale? porque hemos de tenemos que filtrar tenemos que escoger con quién queremos trabajar para no quemarnos ¿vale? porque igual que hay gente con la que te llevas bien o con la que no te llevas bien hay clientes con los que trabajas a gusto y con los que no y lo que no puede ser es por tener que facturar pasarte el día trabajando con alguien con quien no estás a gusto y lo que decía hablar por teléfono precisamente te permite ese primer contacto tantearlo ¿vale? porque según cómo te piden las cosas según lo que te explica y hay veces que ya te saltan las alarmas ¿vale? entonces dices uy y si te saltan las alarmas mejor frenar a tiempo ¿vale? no tenemos que pues escoger básicamente tenemos que escoger los clientes con los que queremos trabajar con los que trabajaremos a gusto y con los que digamos que podremos disfrutar más de nuestro trabajo y de todo el proceso que que hemos dicho cuarto punto colaborar ¿vale? aunque seamos autónomos no quiere decir que trabajemos solos existen muchas opciones para hacer el networking famoso con otro tipo de con otra gente que se dedica o bien a lo mismo que tú con que a quien tú le puedes pasar trabajo si tú en un momento te sientes que no puedes no puedes asumir un proyecto porque no pues alguien que te pueda ayudar o colaboradores o perfiles paralelos por ejemplo si eres programador pues diseñadores o copies o traductores cualquier otro perfil que se dedique a temas que tú no llevas ¿vale? porque esto te permitirá tener una red de colaboradores con los que poder contar en cada uno de los proyectos y lo que decíamos al principio que yo igual no hago campañas de AdWords porque no pero si el cliente me lo pide pues mira yo no hago pero puedes contactar con fulanito que es especialista en esto y que lo hará muy bien entonces al cliente como que le das confianza aunque tú no se lo puedes hacer menos le das una opción de a quien llamar y si ya va con tu referencia pues ya irá más tranquilo ¿vale? entonces hemos de colaborar con otros perfiles que nos rodean en todo el tema de lo que es web y el marketing online o lo que es el desarrollo ¿vale? en el tema de Wordpress yo igual puedes ser implementador puedes ser desarrollador o puedes temas que no llevas o sea tú puedes diseñar o maquetar temas ya hay themes para Wordpress o puedes pedir que alguien que te los diseñe y tú los maquetas ¿vale? o tema de plugins puedes instalar saber cómo funcionan o saber filtrar los que más los que más utilizas pero si necesitas modificar un plugin si necesitas una funcionalidad adicional que la que tú por lo que sea no llegas pues sabes a qué perfil puedes o a qué persona puedes recurrir para esa colaboración en concreto tema de aquí por ejemplo tema de hoy de Wordcamps de Meetups cada vez hay más opciones de encontrar gente que trabaja en nuestro sector con la que poder hablar con la que poder intercambiar impresiones hay veces que el otro te da una ayuda pues o sea yo esto lo hago así esto lo hace y entonces te ayuda a mejorar también a desahogarte a veces cuando tienes problemas concretos con algún tema y eso se hace colaborando y ya por último sobre todo diviértete es hoy en día las carreras profesionales son muy largas son muchos años cuando te pasas años haciendo exactamente lo mismo pues quieras que no te acabas quemando hasta intentar ir evolucionando ir buscar dentro de lo tuyo cosas nuevas pues ahora mira me voy a formar en eso que hablamos de los nichos y tal voy a mirar SEO tal y cual voy a montar un nicho te sirve para ti para aprender para probar y luego si realmente te gusta se te da bien y tal pues puedes ofrecerlo como un servicio adicional pero siempre de forma que que lo hayas probado antes que te haya gustado y que te motive te has de poner retos una de las cosas que yo he hecho de menos desde que trabajo yo trabajo como freelance que cuando estás en agencia y es otro el que vende el proyecto hay veces que te lo viene ya hecho y te dice no mira es de montar esto y dices hostia esto como coño lo hago y lo acabas haciendo y es un reto y lo acabas haciendo pero cuando eres tú mismo que diseñas el proyecto pues ya quieras que no te adaptas a lo que sabes hacer es igual que si un diseñador maqueta cuando es el mismo diseñador el que maqueta la web ya diseña sabiendo lo que lo fácil o difícil que va a ser maquetarlo ¿vale? sin querer te limitas pues con esto lo mismo si no trabajas para alguien que te imponga de alguna manera nuevos retos se los has de buscar tú de alguna manera la idea es ir a evolucionar y muy importante ser honesto ser honesto contigo y con los clientes porque hay todo el tema de que si enlaces afiliado que si revender hosting que si el tema de las licencias de los plugins ¿no? que a veces dices o sea ¿cómo lo hago? ¿lo compro yo? ¿se lo cobro luego? ¿se lo cobro al mismo precio? más alto ¿sabes? siempre hay toda una serie de decisiones que hemos de ir tomando que a veces no sabes muy bien si si hace bueno también es justo que te ganes tu market tú mismo te vas dando tus argumentos lo importante hagas lo que hagas es ser honesto con el cliente ¿vale? si tú le gestionas el dominio o el hosting pues no hay problema pues le vas a decir mira yo te lo gestiono tal y cual pero yo tengo mi margen de gestión ¿vale? no te lo revendo como si fuera un hosting a este precio sino hay un hosting si yo prefiero y me imagino que la mayoría que sea el cliente que se encargue se contrate su dominio que se contrate su hosting que pasa que también es cierto que hay clientes que le dices eso y ya se pierden ¿vale? porque no saben lo que es un dominio ni es un hosting entonces para ellos es un problema y tú si quieres ayudarlo dices bueno no te preocupes y ya lo gestiono yo pero yo te voy a cobrar por esa gestión el hosting tiene un precio el dominio tiene un precio y mi gestión tiene otro pues eso con todo igual que las licencias a veces que tenemos licencias de desarrolladores de plugins ¿vale? pues no hay problema las puedes ofrecer como un más a más como un valor añadido al desarrollo de la web pero has de especificarle al cliente y dices bueno yo te estoy poniendo esa licencia pero por ejemplo mientras tengas mi mantenimiento ¿vale? luego si quieres tendrás que contratarla tú o en general cualquier tema de estos que no hay un bien o un mal sino que cada uno buscamos un poco la manera de que sea más fácil de gestionar que sea más fácil que sea cómodo para el cliente pues hemos de ir buscando la forma pero la forma siendo honestos ¿vale? con nosotros y con el cliente y hemos de ir pues mejorando cambiando y aprendiendo y buscar la manera de crear de crecer evolucionar y si lo que queremos es crear empresa pues crear y ya está muchas gracias aplausos un buen no a tiempo te ha salvado de un marrón de mucho cuidado tarde vale el primer no que me planteé y que me ha salvado mucho fue yo cuando empecé trabajaba sobre todo por horas para agencias ¿vale? me pasaban trabajos y me contábamos horas y al final de mes tantas horas tanto eso a mí al principio me fue muy bien porque me daba pues continuidad de trabajo y porque en el momento que estaba yo no podía trabajar muchas horas pues tenía los bebés y me fue muy bien pero claro llega un momento que te quema ¿vale? porque son muchas horas a precios que te ajustan mucho a fechas muy justas entonces llega un momento que dije pro dije basta y ese primer no de decir a las agencias de lanzarme porque un poco dices bueno si digo no a las agencias a ver qué va a venir ese no fue el primero que recuerdo así grande y el que más valoro ¿aconsejarías a la gente que empieza a decir no más a menudo? sí gracias ¿alguna pregunta más? pues concierta bueno me ha gustado mucho la charla yo también bueno es una charla que me parece muy interesante para mí porque me relanzo como freelance y tal y claro esa fase de inicio de trabajar para agencias pues por bolsas de horas o por proyectos y tal ¿hasta qué punto la aconsejas para alguien que empieza? para alguien que empieza es ideal para coger práctica porque es lo que decíamos cuando es una que diseña el proyecto del cliente pues ya atiende más o menos ya lo conocido cuando es una agencia que te pide cosas siempre te pide cosas que nunca se te hubieran imaginado que alguien no las pudiera pedir entonces aprendes muchísimo ¿vale? quema más porque son pues horas y pierdes un poco la gestión de todo el proyecto que a veces es bonito el seguimiento ¿no? montas una tienda online a un cliente hostia que ha entrado un pedido que te llama claro empiezas a formar parte un poco de su negocio y eso llena mucho y eso cuando trabajas por bolsas de horas para agencias pues lo pierdes pero como primer paso para aprender y para empezar permíteme que amplíe la pregunta has dicho que es difícil esa negociación con agencias porque aprietan mucho ¿alguna recomendación al respecto? que igual que hay clientes y clientes hay agencias y agencias hay agencias que trabajan muy bien yo continúo trabajando para alguna agencia porque trabajan súper bien proyectos súper chulos pagan bien y el trato lo tengo muy bueno y hay agencias que me pedían oye esta web que me hiciste y que me cobras por duplicarla cambiarle el logo y el color y se la vendían a otro cliente ¿sabes? hay agencias y agencias entonces bueno es como todo al principio si no tienes más remedio pues coge lo que te entre pero a medidas que puedas si ves que la agencia no te gusta como trabaja pues intenta buscar otra con la que estés más a gusto muchas gracias bueno si nadie se anima voy a hacer yo una ¿cómo gestionas? por supuesto has dicho que hay mucha competencia en el sector web y demás pero sí que es verdad que a veces la profesionalidad brilla por su ausencia y yo creo que a todos nos pasa un poco que tienes cliente el típico cliente el típico proyecto que está enamorado de ti y por mucho que le digas no no hay manera de quitártelo de encima y no es porque llegar a ser un cliente un proyecto problemático si es que llega un punto en el que ves que la relación se ha viciado y hay problemas yo mi cliente más antiguo que hace 15 años que es cliente lo he intentado dejar un montón de meses ¿vale? es es un buen hombre es es un sol ¿vale? pero trabaja fatal es desorganizado te envía un mes dos veces luego se olvida es un desastre ¿vale? aparte claro quieras que no arrastras precios sí que se lo he ido subiendo pero no paga lo que me están pagando los clientes de ahora y es un sevillano encantador y cada vez que lo llamo para decirle mira tal mira la última vez un poco más y le bajo el precio todavía más ¿no es? porque es que me lía y por eso que en eso no puedo aconsejaros mucho sí que he dejado he despedido clientes que me han quemado gente bueno ya sabéis gente tóxica a veces ¿no? que todo es culpa tuya y te contesta mal y sí que los he dejado pero hay veces que no he sido capaz en el tema de trabajar con agencias has dicho que tienes buenas experiencias pero en el tema de normalmente cuando trabajas con una agencia ellos como que se atribuyen digamos el mérito claro ese es otro problema como si te subcontratan al final no eres nadie para el cliente entonces esta barrera digamos de que tú cuando eres subcontratado al final eres invisible para el cliente final y no te abre puertas a más clientes digamos que es lo mejor de acabar un buen trabajo y te recomiendan a más gente entonces ¿qué experiencias has tenido con esto y si hay alguna forma de superarlo digamos? bueno progresivamente principalmente claro uno de los problemas que no he mencionado de trabajar para la agencia también es que la mayoría de veces esos proyectos por muy chulos que sean no los puedes poner en tu portfolio ¿vale? porque él no entonces yo cuando empecé a crear mi web que ya llevaba años de desarrolladora ya llevaba muchos desarrollos pues tenía cuatro webs la típica del primo de un conocido de tal que había hecho yo directamente pero cosas chulas no las podía poner entonces yo lo recomiendo pues seguir trabajando para agencia pero ir haciendo y que sean proyectos propios o pruebas o tal pero que puedas poner en tu portfolio ¿vale? para ir completándolo antes de lanzarte del todo yo aquí sí que si tú trabajas por una agencia y la agencia te hace firmar contrato porque si no está firmado te puede pedir oro y el moro pero si a ti te firma una cláusula que nunca puedes poner que has desarrollado eso o has participado en ese proyecto yo al menos lo cobro o sea del precio total del proyecto un 20, un 30, un 40% te lo voy a cobrar de más porque claro yo no voy a poder enseñar que he hecho eso pero ahora pero cuando empezaste ah no es que cuando empiezas sí a todo o sea claro sí a todo no dormir trabajar es que cuando empiezas ni que te ocurre pensar en la cláusula esa ¿sabes? cuando empiezas sí a todo da igual o sea claro ya faltaba es que me han dicho que si no preguntaba dejaba de ser el club de fans tengo que hacerte una pregunta una respuesta ideal para los clientes que te quieren pagar a cambio de su propio producto es decir a cambio de cortes de pelo a cambio de lo que vendan ellos de cuadros una pregunta de cuadros una buena respuesta de cuadros que no lo siento a ver también a veces entra de esto de que no es un desconocido pues si es un desconocido dices mira no lo siento ya está ¿no? a veces el problema es que es el hermano del primo del cuñado ¿sabes? que tienes un poco más de que dices pues mira que en este momento vas a dar a tope de trabajo ¿qué tal? si quieres te paso un contacto no recomiendo porque el pobre contacto no tiene la culpa pero igual conoces a alguien que está empezando justo y necesita rodaje y dices bueno pues igual le conviene aunque sea por poco dinero pero a ver no hay una forma bonita de decir que no hay formas más enmascaradas que otras o más directas pero aléjate bueno al menos que necesites un corte de pelo urgente hola hola bueno felicidades por la charla antes has hablado sobre la honestidad con el cliente y estabas haciendo mención al tema del hosting y has dicho que tú prefieres que sea el cliente el que contrata al hosting ¿por qué? porque así no estoy en medio a ver sobre todo el dominio el tema del hosting no me importa tanto más que nada porque hay veces que lo haces para no estar en medio igualmente si tienes un problema con el correo te llaman a ti entonces dices bueno pues ya que me van a llamar a mí les cobro de más pero es una manera de a ver por lo que yo puedo ganar por gestionarle el hosting es un dolor de cabeza que me aburro pero esto es lo que decíamos depende un poco del perfil del cliente porque hay clientes que dices oye contrata un dominio un hosting y si es alguien que no está acostumbrado a trabajar online pues le creas un problema entonces si tú lo que quieres es ayudarle pues dices vale no te preocupes ya te contrato yo y tal pero si puede ser que lo contrate él yo le aconsejaré que plan que hosting o varios y que escoja pero que se cree en la cuenta que lo pague directamente él y si tiene algún problema de hosting que lo hable con el soporte no hay manera correcta de trabajar quiero decir que antes no lo hacía así esta medida que he ido evolucionando digo el dolor de cabeza lo contratabas tú antes sí y tuviste problemas en 10 ¿no? algunos a ver todavía tengo muchos que los gestiono yo de hecho tengo estos resele y tal tengo para los clientes eso que para ellos no saben lo que es un hosting ni quieren saberlo ¿vale? una web pequeña un restaurante o no sé qué que había trabajo mucho cliente pequeño entonces esto sí ¿vale? pero ya cuando son empresas más grandes o para tema de comercio o para tema de de páginas web que van a necesitar bastantes recursos prefiero que sea el hosting ya directamente vale gracias a raíz de lo que he pronunciado el tema de hosting hay que tener mucho cuidado porque muchas veces por lo que comenta ella de que el cliente no está familiarizado lo que sea y le contratamos el dominio sobre todo el dominio si lo registramos nosotros y está nuestro nombre la responsabilidad legal es nuestra y no es la primera vez que eso siempre se arrastra un cliente de hace tiempo por lo que comenta ella que hay confianza que no sabe que no sé qué no sé cuánto si el dominio está en nuestro nombre y figura en nuestro nombre la responsabilidad legal si hace alguna pirula o tiene alguna denuncia de lo que sea bajo ese dominio esa web es nuestra o sea mucho ojo con eso porque los otros directores que ganemos de extra nos pueden salir muy caros una cosa es el contacto técnico administrativo pero el propietario del dominio siempre ha de ser el cliente hola bueno felicidades por la charla gracias antes has mencionado que ofreces un servicio de mantenimiento que es la que bueno te cubre el salario básico y luego todo lo demás que es encima me parece muy interesante esta parte del mantenimiento y quería que dijeras si puedes que ofreces en este servicio de mantenimiento que cosas ofreces ahí ¿no? para un poco ahora mismo tengo tres planes tres planes estándar lo que pasa que tengo clientes que les hago un poco a medida porque o son clientes grandes que tienen varias webs entonces buscamos uno o porque necesitan otro tipo de tengo el básico básico que son actualización de plugins de core de copias de seguridad y estas cosas uno intermedio que ahora no me acuerdo que más así incluye periodos de media hora para ajustes pues de CSS diseños media hora al mes ¿no? entiendo no ilimitados tiempos de media hora durante un mes o sea tú me puedes llamar las veces que quieras si la intervención o lo que tengo que hacer no es más de media hora no hay problema parece arriesgado ¿vale? sí pero yo lo lo oí que lo recomendaban no, no pero es curioso porque no o sea una vez al día media hora me das soporte no, a ver esto de cara a clientes que y la verdad es que no me piden cosas puntuales no es problema y luego ya hay un plan ya más para el tema de e-commerce que ya incorpora otros temas ya más ¿y no incluyes hosting por ejemplo en esos planes de mantenimiento ¿verdad? no, aparte vale bueno, pues muchas gracias de nada y luego ya no estamos porque no porque estoy sin voz muy buena la presentación gracias quiero hacerte una pregunta no sé si es personal o qué que me cuentes un poco tú sos desarrolladora freelancer cómo se organiza tu vida si tienes un plan de marco horarios tiempos un planning hasta la noche no aparezco yo tengo tres hijos y cualquiera que tenga hijos sabrá que no hay horarios ¿vale? yo me despierto muy pronto para aprovechar que todavía duermen y los llevo al cole por la mañana pues más o menos si no está enfermo si no tengo esto tengo lo otro los tengo a comer un par de días a semana no puedo tenerlos cada día que me gustaría pero al menos dos días vienen y comen conmigo y luego por la tarde tengo la suerte que mi marido por las tardes está en casa y entonces entre los dos nos combinamos si yo tengo mucho trabajo él lleva a los niños extraescolares y todo y si no nos combinamos lo malo bueno malo mío que ya me he acostumbrado a hacer pero que a principio me costaba es que yo no tengo cuatro o cinco horas seguidas para trabajar yo trabajo dos dos, tres media hora una hora mientras hago la comida ya tengo el ordenador yo estoy hirviendo la verdura y estoy en la mesa de la cocina pues a ver cada uno se organiza como puede esta semana he tenido al niño enfermo cuando se puso bueno la niña enferma tenía la vitrocerámica estropeada no tenía wifi ha sido la semana fantástica de organizas como puedes que era hola yo en realidad soy diseñadora estoy un poco aquí oculta me ha gustado mucho la charla sobre el tema como lleva el freelance y freelance también entonces bueno mi pregunta va un poco más por todo este tema que hay un poco el mito y la leyenda del diseñador y el desarrollador y que el desarrollador a veces hace diseñador y que los diseñadores sabemos de desarrolladores tú como freelance como has llegado esta relación y que es lo que crees ahora o que creías cuando empezaste a ver yo empecé con perfiles más de programación vale pero siempre me ha gustado el tema del diseño entonces lo una de las cosas que ha permitido WordPress es limar un poco los límites vale porque entonces yo por ejemplo yo diseño plantillas y las maqueto yo trabajo con Genesis Framework pues creo en los los diseños los adapto yo y los maqueto yo pero yo no vendería un diseño una identidad corporativa yo ahí ya no me meto vale cada uno de saber un poco los límites hasta donde llega igual que de programación sí que antes de WordPress había hecho mucho de PHP a medida de CMS que tenía uno propio tiendas online ahora cada vez he ido haciendo menos y según qué modificación tengo que hacer un plugin o según pues igual ya busco a alguien con más experiencia también depende un poco del tiempo que me vaya a llevar que no me colapse el trabajo del día a día pero yo creo que los antes sí que era perfil diseñador perfil programador ahora creo que se han diluido un poco los límites entre uno y otro perfil gracias